Mi corazón te proclama a ti, Señor mi rey, mi redentor Mi corazón te proclama a ti, Señor mi rey, mi redentor Mi corazón te proclama a ti, Señor mi rey, mi redentor Mira oh señor mi corazón con esta canción te expreso hoy Mira oh señor mi corazón con esta canción te expreso hoy Del amor, del amor Mira oh señor mi corazón con esta canción te expreso hoy Con el corazón te alabo Con mi corazón, con mi corazón con esta canción te canto hoy Oh mi señor Mira oh señor mi corazón con esta canción te expreso hoy Mira oh señor mi corazón con esta canción te expreso hoy Del amor, del amor Mira oh señor mi corazón con esta canción te expreso hoy Con mi corazón te alabo Con mi corazón, con mi corazón con esta canción te canto hoy Oh mi señor Mi corazón te proclama a ti Señor mi rey, mi rey, mi rey dentro Oh mi rey, mi rey, mi rey dentro Oh mi rey, mi rey dentro Oh mi rey, mi rey dentro Mi corazón con esta canción te expreso hoy Mira oh mi rey, mi rey dentro Mira oh señor mi corazón con esta canción te expreso hoy Del amor, del amor Mira oh señor mi corazón con esta canción te expreso hoy Con el corazón con el corazón con mi corazón con mi corazón con mi corazón con esta canción te canto hoy Oh mi señor Oh mi señor Oh mi señor ¡Gracias!